Bueno, queremos comentarles que vamos finalmente a alargar con el programa Saludablemente que estamos haciendo con Metina, Coaching y yo que soy Mauro Tortolo, Medicina. Hemos unido para terminar este programa porque bueno, nos motiva especialmente el contexto difícil de salud que estamos viviendo. Hoy en día el principal problema de salud tiene que ver con nuestros hábitos de vida, especialmente con nuestra mala alimentación. Y entonces este programa está destinado a eso, justamente a favorecer cambios de estilo de vida para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra bienestar. Esto tiene que ver también con una forma de vivir el día a día, con un desgaño, con evidenciar ciertas emociones que nos cuestan mucho a veces intervenir en ellas. Por eso pensamos, y nos entusiasma tanto, esta idea de sumar desde dos perspectivas científicas, desarrolladas, con mucho aval y con mucho apoyo para trabajar holísticamente en la persona, en conjunto, en mejorar su forma de vivir, su forma de estar, su forma de sentir, su forma de pensar. Esto lo vamos a hacer en grupo, el grupo tiene una potencialidad bien, bien importante, bien valiosa. Esto nos pasa a muchos, no es algo aislado que te pase a vos solos, nos pasa a muchos. Y trabajando en conjunto lo que hacemos es apoyarnos y facilitarnos un poco ese camino y ese recorrido. Por eso creamos este programa, son dos encuentros, más uno inicial y otro final, son 14 en total, saludablemente. Los días jueves a las 17 horas ya tenemos un grupo en el que estamos empezando en breve, en las vacaciones, en los primeros días de agosto. Bueno, queremos resaltar esto de la unión entre coaching, la unión entre medicina, están herramientas compartidas, herramientas combinadas y por eso creemos que este programa es único. Por un lado uno como médico, desde la medicina puede ofrecerse estas herramientas, desde coaching uno puede ofrecer otras herramientas pero el valor agregado de este programa es que estas herramientas están combinadas, están integradas y creemos que eso le da mucha más potencia a cualquier programa. Gracias.